Ya los equipos para la entonación de los himnos, que los vamos a escuchar con mucho respeto. Este partido que será inolvidable por muchas cosas, brindándole también un abrazo en este momento a nuestros conciudadanos que no le han pasado nada bien y que desde aquí estamos con todos ustedes. Escuchamos los himnos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A continuación, en una sola voz, las notas del himno nacional de Costa Rica. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 PELOTO, LA PELOTA PARA QUIOTO, PELIGRO, ARRANCA EN VELOCIDAD, PASÓ ENTRE 2, SIGUIÓ EL TERCERO, ATACA HONDURAS, EL CAMBIO PARA ALBERTO ELIS, SALE CONTRAÉL PARA EL GOBIEDO, BUSCA EL CONTACTO, GUZMÁN A LA PELEA, INSISTE, ALBERTO ELIS, LA TIENE HONDURAS, LA MARCA DE JOHNNY ACOSTA, ELIS EN LA INDIVIDUAL, JUAN GUZMÁN A COLLABORAR, PERO PRIMERA ACOSTA LOGRA SACAR LA PELOTA POR UN COSTADO EL DEFENSOR NACIONAL. TAMBIÉN PINTO DESDE EL PRIMER MINUTO, AHÍ AL LADO DE LA CANCHA, COBRA BÉQUELES, LA DEVUELVE ELIS, BRYAN BÉQUELES, CABA AL CENTRAL DESVÍO Y LE VA A QUEDAR A BOLAÑOS, VAMOS, Y FALTA INFRACCIÓN, DE BRYAN ACOSTA, CONTRA CRISTIAN BOLAÑOS, AQUÍ ESTÁ LA ACCIÓN, LA REPETICIÓN MONJE CONTRACIA, LA PORQUE DE ESE PRIMER GOLPE DE BRYAN ACOSTA, A SALIDO DE KENDALL WASTON, JUEGAMOS CON KAYLOR, LOS PIMEROS MINUTOS SIEMPRE SON PARA SOLTAR UN POCO LA ANSIEDAD, LOS NERVIOS DE LO QUE SE VIENE, DE LO QUE SE JUEGA, HOY EL CLÁSICO CENTROAMERICANO NOS PUEDE DAR UNA GRAN ALEGRÍA, AQUÍ ESTÁ NAVAS. HOY CRISTIAN HONDURAS CON LÍNEA DE CUATRO, VERÁ, QUE NUVALMENTE EN LA LÍNEA DE CINCO, APARECE CON LÍNEA DE CUATRO, EL EQUIPO DE JORGE LUIS PINTO. AQUÍ ESTÁ JOHNNY ACOSTA, MAREJANDO EL ESFÉRICO, SE VIENE LA CELE, LA VAMOS PARA CELSO, JORGE ES POR UN COSTADO, EL PIPO DEVUELVE, VA FORZADO DEL PASE, ROBA DI HERNÁNDEZ, Y LO TIENE HONDURAS, LO BUSCA ROBA EL QUIOTO, EL IGRO NOS ATACAN LOS CATRACHOS, LLEGA AL FREDO MEJÍA AL ÁREA, AL CENTRO, GENDALL WASTON, REVIENTA DE DERECHE, LE INTENTA BAJAR BRYAN RUIZ, LE VA LA PELOTA, AL CAPITÁN NACIONAL. TENEMOS QUE LLEGA A HONDURAS, Y INDUDABLEMENTE HONDURAS ESTÁ HACIENDO LO QUE TIENE QUE HACER, ESTÁ PRESIONANDO ARRIBA LA SALIDA, INCOMODÁNDOLE EN EL MEDIO CAMPO A COSTAR RICA, COSTAR RICA HA EMPEZADO ESTE PARTIDO UN POCO PASIVO, ESPERANDO QUITARLE UN POCO DE LA ANSIEDAD QUE MUESTRA EL EQUIPO HONDURENO. VIENE EL ESFÉRICO PARA HONDURAS, LA SALIDA DE MAINOR FIGUEROA, EMILIO ESEGUIRRE, EL CAPITÁN BRYAN RUIZ, DE NUEVO EL CONTACTO PARA MAINOR FIGUEROA, LÍDER DE LA SAGA CATRACHE, POR EL OTRO COSTADO, BIEN A TOPAR LÓPEZ, BIEN WASTON, BIEN WASTON, HASTA QUE LO DERRIBAN, HASTA QUE LO BOTAN, HAY FALTA, INFRACCIÓN CONTRA GENDAL WASTON, FALTA, LA VIVIENDA, ASÍ METE EL CUERPO, LÓPEZ CONTRA, EL DEFENSOR NACIONAL. VIENE A COBRAR EL TIRO LIBRE A LA SELE, DAVID DUZMÁN, DEJANDO A LA ANJONNY ACOSTA, CONSENSÓ A NAVAJA, CON TRANQUILIDAD, BUSCÁNDOLA EL PIPO, QUE REGRESA HOY A LA FORMACÓN, YAN CARLO EL PIPO GONZÁLEZ, VENUELO CON JONNY, ACOSTA, ACERCA DEL MEDIO, SE VIENE LA SELE, ENTREGAMOS PARA KENDELL, YA CRUZAMOS LÍNEA CENTRAL, GOL AÑO, LE QUITARON EL ESFÉRICO, LA QUITÓ ELI LÓPEZ CON EL PASE LARGO, NAVA, FUERA BOLARIA, A DERECHA, METE EL PIE, ENVÍA LA PELOTA POR FUERA, ATENTO, EILOR NAVAS. CONCIERTO ÍMPETO INICIAL, ATENCIÓN HONDURA, SAQUE DE MANOS, MCDONALD, COBRA BRYAN BÉQUELES, OBIEDO DE NUEVO LO DEJA POR FUERA, PARA OTRO LATERAL, MCDONALD, EL PROPIO BÉQUELES, SE VA A ENCARGAR. ESAS COSAS QUE PASAN EN LOS PARTIDOS, O VIENE HONDURA CON ESE ÍMPETO, O COSTA RICA ES QUE LO AGUANTA, VARÁ, ESTRATÉGICAMENTE PARA VER QUE TRAE EL EQUIPO HONDURAÑO, TRATANDO DE POSESIONARSE BIEN, HONDURAÑO. PORQUE LA SELECCIÓN DE ÓSCAR RECHAZÓ DE GUZMÁN, RECUPERA LA SEGUNDA BALA, HONDURAÑA ENTREGA PARA EMILIO ESEGUIRRE, CERCA DEL ÁREA, HERNÁNDEZ DE CABEZA, Y LA PELOTA SE VA, TERMINA PERDIÉNDOSE POR LÍNEA FINAL, EN 5 MINUTOS AQUÍ EN EL FINAL, OSTAR RICA Y HONDURAÑA, 0 a 0. PARECIERA MUY PELIGROSO, EL MÉTODO QUE ESTÁ UTILIZANDO NUESTRA SELECCIÓN EN ESTE HONDURAÑO. EN ESTE HONDURAÑO, EN ESTE HONDURAÑO, 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 ORIGINALMENTE TIENE UN 4-2-3-1, QUE SE CONVIERTE EN UN 3-4-3, CUANDO VA EN ATAQUE, Y ESO ES LO QUE HACE PELIGROSO LOS COSTADOS DEL EQUIPO HONDURAÑO. EN ESTE HONDURAÑO, EL SAQUE DE PUERTA DE LA UNIVERSIDAD FIDELITAS, COBRA NAVAS, LA DEVUELVE A HONDURAS, LA JUEGA ROMEL QUIOTO, ALFREDO VEJÍA, EL PASE QUE VA LARGO, CERCA DE LA BANDA, APARECIÓN EN PUJÓN, QUE DICE CESAR RAMOS, ES FALTA SIN FRACCIÓN, DE QUIOTO, QUE DICE, SE TIRÓ EL PIPO, SE PORQUE EL PIPO LE ESTABA PIDIENDO TARGETA AMARILLO PARA EL CONTRATO, SIN EMBALGO, EL ÁRBITRO NO ACEDE CON TOSTA RICA JUGANDO CON UN LAZO NEGRO EN UNA DE SUS MANCAS. AQUÍ ESTÁ LA REPETICIÓN, ES CLARO EL EPUJÓN DE EL ROMEL QUIOTO. JUGAMOS EN SALIDA, CON KAYLOR, NAVAS CON EL ESFÉRICO, FUERA DEL ÁREA JUGÁNDOLA, A RAD DEL CESPET PARA EL PIPO, YAN CARLO GONZÁLEZ, POR AHORA ARRANCAR, GONZÁLEZ, LLEGA FIGUERON FIGUERON, AH, BOLA AÑOS, SALÍA, DESDE ATRÁS, VENÍAN FUERA DE JUEGO. Javier, POR ENCIMA DE CUALQUIER COSA QUE NOS GUSTE NO NOS GUSTE ESE LIBRETO DE ÓSCAR, QUE LE ENSEÑE LAS CARTAS EL ADVERSARIO, Y COSTA RICA SE POSESIONA, ACOMODA EL EQUIPO, LE DEJA LA PELOTA Y SE REGRUPA PARA ENFRENTAR. EN UN PASE LARGO, METIDO EN PUNTA DE ISQUIERDA, NO VA A LLEGAR, ROMER, QUIETO, QUE LLEGAR, REVIEN, PANIFÉRICO, EL ATACANTE HONDURAÑO. Y ESTAS DOS ACCIONES, CRISTIAN, REFRANTAN A ESTE JUGADOR, DE LO MEJOR QUE YO VI CUANDO ESTUVE AHÍ, LAS CONDICIONES INDIVIDUALES SON INNEGABLES, PERO LA PARTE MENTAL, EMOTIVA DE ÉL, ES UN MUCHACHO QUE RÁPIDAMENTE SE SALE DEL PARTIDO, Y AHÍ ES DONDE, POR EJEMPLO, ESTE, JAN CARLO GONZÁLEZ TIENE QUE TRABAJAR SOBRE ESTE MUCHACHO, CUANDO, NO SE CUANDO, NO SE CUANDO, NO SE CUANDO INDISPONERLO PARA QUE SE VAIA SALIENDO DEL PARTIDO. EBIEN HONDURAS, EN LA SALIDA AQUÍ ESTÁ BRYAN BECKELES, JUGÁNDOLA PARA LÓPEZ ALBERTELIS, LA MARCA DE BRYAN OVIEDO, QUE VA, QUE METE EL PIE, NO HAY FALTA, SE LA DEJAMO LAÑOS, DEVUELVE POR OVIEDO, Y VIENE LA CELE, FALTA DE ALBERTELIS, SE ENOJA OVIEDO, Y A EMPUJAR PÉQUELES, WASTOR, RESPONTE EL GOL, EL GIGANTE GUSTADO IMAILO, AHÍ ESTÁ WASTOR, SACANDO LA CARA PORQUE, LLEGARON A PEGARLE, SI NO ME QUIVOCO OVIEDO, Y TIRÓ MANOTAZOS, AHÍ WASTOR, PERO TAMBIÉN LOS HONDURENOS HAN EMPEZADO EL PARTIDO GOLPEANDO MUCHO, AHORA EL QUE SE METE ES ACOSTA, QUE ESTÁ BRAVISIMO TAMBIÉN TRATANDO DE BUSCAR AL JUGADOR DE HONDURAS, MIENTRAS QUE BRYAN RUIZ ATIENDE OSCAR RAMÍROS. BUENO, ME GUSTA LA RESPUESTA, UNA RESPUESTA EN GRUPO, NO EN SOLITARIO, QUE ESO SE TRABAJA, Javier, CUANDO SE PRESENCA ESE TIPO DE SINCUSTANCIA. ASÍ ES, SON DE LAS COSAS QUE SE ESTUDIAN, NO SÓLO LA PARTE TÁCTICA, LOS MOVIMIENTOS, SINO TAMBIÉN ESTAS REACCIONES, DONDE UN EQUIPO NO SE DEJA INTIMIDAR POR EL OCHO, Y CUANDO HAYA QUE RESPONDER, PUES SE RESPONDE, ESO SÍ, NO LLEGANDO A LOS ECHEMOS, EMERARDO, DE GANARSE UNA TARGETA INDECESARIA. Y LO QUE ES LA VIDA, ESPIERTA EL NACIONAL, ESA DE ACCIÓN, REPETICIÓN MONQUE, DE LA FALTA DE ALBER DELIS, Y DE COMO SE ENOJA, AHORA LLEGÓ BIEN UNA. PERO VENÍA DE INMEDIATO, CÉSAR RAMOS, EL ÁRBITRO AZTECA. VENÍA, LISERA YOYNA, CRISTIÁN AQUÍ, LISERA YOÍNA, CRISTIÁN AQUÍ SOBRE EL NACIONAL. ENTRAN ENTONCES EL TIRO LIBRE PARA LA CELÉ. A COBRAR CRISTIÁN BOLAÑOS. PREPARADO PARA EL TIRO LIBRE, URENIA ESPERA, URENIA VA A BALÓN AL ÁREA, VE QUE SE METE EN EL CAMINO, PITA, EL ÁRBITRO, FALTA. INFRACCIÓN DE MARCUS URENIA. UN HOMBRE FUNDAMENTAL EN LOS ENTRE ESTADOS UNIDOS, Y AQUEL GOLAZO EXTRAORDINARIO CONTRA MÉXICO PARA AQUEL EMPATE 1-1 ANTE LOS ÁZPECAS. BERARDO, YO ESTOY DE ACUERDO CON Usted CON LA RESPUESTA, NO DEJARSE INTIMIDAR, PERO HASTA QUÉ PUNTO LE CONVIENE A COSTAN RICA ENTUAR EN ESE TIPO DE JUEGO, QUÉ TANTO GANARÍA. LO QUE PASA QUE TIENEN LA RELECCIÓN QUE HABÍA QUE PRESENTAR. EN ESTE MOMENTO SÍ, PERO AHORA HAY QUE CALMAR LAS COSAS. HAY QUE METERSE EN OTRA LÍA. EXACTAMENTE. TONY SESCOVER LEVANTA EL BARON CELSO DE CABEZA. HOLAÑOS QUE INTENTA LLEGAR. SERÁ PARA HONDURAS EL ESFÉRICO. LA TIENE BRYAN ACOSTA. MAINOR FIGUEROA EN CORTO PARA ISAGUIRRE QUE CRUZA CAMPO COSTARICENSE. BIEN EMILIO. EL RELEVO DE ROMEL QUIOTO, SON 10 MINUTOS, 10 DEL TIEMPO. LAS COSAS. EN EL ESTADIO NACIONAL, ATACA A ISAGUIRRE. VA A INTENTAR EL CENTRO. GUASTÓN DE CABEZA. VA A PELEAR LA CELSO. EL RECHAZO. QUEDA ATRÁS. EL DISPARA DE ACOSTA. DE DERECHA PEGÁNDOLE. LEJOS. LEJÍSIMO DE LA VÍCULA. LAS COSAS. LAS COSAS. LAS COSAS. ATENCIÓN DE PINTO. LA CENTRO. LAS COSAS. LAS COSAS. LAS COSAS. Y EN PANAMÁ. TAMBIÉN. OBVIAMENTE, ATENCIÓN TOTAL. Por lo que pase esta tarde aquí en la sabana Keylor Levanta la pelota Aparecen los rayos del sol Que iluminen la cancha del nacional Brian Ruiz Aquí está el capitán Viene Brian Los aplausos del público Estamos en el ataque Se viene Christian Levanta el centro ¿Quién rechazo? Brian Beckeres Albert Ellis La rechaza mal Le va a quedar Oviedo Golpe le va a hacer el ataque Brian El paseo de la pelota Para Johnny Acosta El que baja es Guzmán El que topa la salida El que tiene el esférico La juega Ras Para Christian Bolaños El de Bolaños Aguanta la marca Y Bolaños sigue Falta de Brian Acosta Una de las grandes condicionales De Bolaños Verá darle a Costa Rica Cuando estamos viendo los puntos De momento En la eliminatoria Pero también aprovechemos Al nombre de la universidad Huaca La universidad Para contarles a ustedes La universidad centroamericana En este partido La selección de Costa Rica Empieza su encuentro Con mucho estudio Con mucho rigor Para salir adelante En un juego Que tenemos que recordar Amigos La base de todo Es tener la cabeza fría Porque lo estamos jugando El viaje Al campeonato mundial De Rusia El campeonato mundial De Rusia La pierde en el medio Máxima concentración En la llegada De los jugadores Importantes Con duras Costa Rica Tiene pez Por arriba Cuando prepara Honduras El saque de esquina A cobrar El córner Emilio Izaguirre Tiene la esquina Movistar Peligro Para la selección Bajan casi todos Solo Ureña Se queda cerca de la media cancha Izaguirre Levanta el centro Hélice en el cabezazo Atención Peligro La busque Johnny Palacios En la media vuelta Regalando el esférico No pasa nada Saque de puerta Por la segunda Obra Keylor Por arriba La devuelven de cabeza Aquí está la información Tico Recordando lo que pasó Ayer entre Estados Unidos Y Panamá Esa victoria De Estados Unidos 4 por 0 México que doblevó 3 a 1 A Trinidad Parte de la información Tico Aquí está la infracción Que le señalan A Kendall Weston Vendrá tiro libre Para Honduras Ahí está colocando La pelota Precisamente Brian Acosta Más atrás Le dice el árbitro César Ramos Tiro libre Para los catrachos Tardan mucho Se lo toman Con inquietud Con calma César Ramos Ahí está Johnny Palacio Metido en el área Acosta va a cobrar Reclamaba por la distancia De Golaños En la barrera Y el Acosta Levanta el centro El rechazo del Pipo Le queda aquí otro peligro Tiro ¡Cáilor Navas! La odación inmediata Cuando aprampo Al arquilero de la CL Gol Años Juegos con Guzmán Se viene Costa Rica La tiene Celso Viene la CL Viene Costa Rica El cambio Para Brian Ruiz EN EL MEDIO JUGÁNDOLA PARA DAVID GUZMÁN, Y CELSO EN ZONA BAJA, EL PIPO PARA KENDALL WASTON, GOL AÑOS, CERCA DE LA MEDIA CANCHA, BIEN, LEVANTA LA PROTO AL ÁREA, ATENTO, DONIS ESCOVER, HOY TITULAR POR LA ELECIÓN DE BUBA LÓPEZ, QUIEN SE HA GANADO EL PIPO PARA KENDALL WASTON, EN 15 MINUTOS, TENEMOS EL ESFÉRICO, YAN CARLO GONZÁLEZ, Viene AHORA COMANDANDO LA SALIDA CERCA DEL MEDIO CAMPO, EL QUE BUSCA ESPACIO ES BRYAN RUIZ, LA RECIBE EL 10, LA RECIBE EL CAPITÁN, VIENE BRYAN, NO LOGRÓ DERIBLARLO ALFREDO VEQUÍA, Y RECLAMABA AL ÁRBITRO QUE HABÍA TOCADO EL ÁRBITRO, ESFÉRICO, YAN CARLO GONZÁLEZ, YAN CARLO GONZÁLEZ, EL ESFÉRICO BRYAN RUIZ, A SALIDA DE COSTA RICA, KENDALL, WASTON APROXIMÁNDOSE A LA MEDIA CANCHA, TOCABA PARA BOLAÑOS, EL DESVÍO LE QUEDÓ A BOLAÑOS, YAN CARLO GONZÁLEZ, Y EL ÁRBITRO DICE QUE TOCÓ EN OVIEDO, ASÍ QUE EL SAQUE DE MANO SERÁ PARA HONDURAS. HONDURAS, YAN CARLO GONZÁLEZ, YAN CARLO GONZÁLEZ, YAN CARLO GONZÁLEZ, EL ÁRBITRO DICE QUE TUESÁ YAN CARLO GONZÁLEZ, 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 YO TAMBIÉN TAMBIÉN INTERESANTE ES APROVECHAR CUANDO DURES VIENE DE SALIDA LA GRAN VELOCIDAD DE UREÑA A LA ESPALDA DE LOS AQUENOS CATRACHOS CUANDO TENEMOS UNA OCASIÓN DE ACERCANOS AL ÁREA EN ESTE PARTIDO TAN ESTRATÉGICO TAN TÁCTICO EN 17 MINUTOS PREPÁRALO. TIRO LIBRE PARA COSTARRIQUE LEVANTA EL CENTRO CABESAZO GUERA. HUBO DE MIO EN EL CAMINO, VAMOS AL CORNAR, PIRO DE ESQUINA. COMO LA BUSCÓ CELSIA A LAS HISTORES, ENCIENDE EL NACIÓN. Y VIVIÓ EL CENTRO CON EL HOMBRO PRÁCTICAMENTE LA DEBA FIGUERO. IGO A BOLAÑOS, MUY LENTAMENTE. PIERO DE ESQUINA, MOVISTAR. CRISTIAN QUE ES EL ENCARGADO DE LOS AQUES DE ESQUINA. Y ESA GRAN CONDICIÓN QUE TIENE COSTARRIQUE, LO HABRE DE MUY BUENA ESTATURA, QUE NOS HA COSTADO APROVECHAR AQUÍ. ESPERAMOS QUE TENGAMOS BUEN SUCESO EN ESTE ENVÍO DE CRISTIAN AL ÁREA CAPRANCHA DE LOS ESQUINA. EL ÁREA CAPRANCHA DE LOS AQUÍ. EL ÁREA CAPRANCHA DE LOS AQUÍ. EL ÁREA CAPRANCHA DE LOS AQUÍ. PORQUE EN EL CÓRNER SE VIENE EL TILO DE ESQUINA. BUSCAMOS EL PRIMERO. BUSCAMOS EL PRIMERO. AQUÍ. EL ÁREA CAPRANCHA DE LOS GIGANES. ALLÁ ESTÁ EL GIGANES. ALLÁ ESTÁ EL GIGANES. Y LE ESTÁ MARCANDO DOS HOMBRES A GUASTA. DOS HOMBRES LE ESTÁN HACIENDO LA OPOSICIÓN A GENDAL. Y el que ya van a llamar la atención es el Johnny Palacios, está en un duelo con Celso Borges. Esa Ramos, el árbol Azteca habla con ambos. Increíble lo de Waston, dos, dos lo marquen. Fue el que le empató en un duro, ¿verdad? Lo sujetan en el área, lo botaron, el árbol Azteca no dice nada y le señaló falta a Waston. Y le señaló falta a Waston. Cristiano. ¡Adelante! Vamos a aprovechar en el primer dato, Pronol, vamos a ver el balance de Costa Rica como local ante Honduras, 100 partidos eliminatorios, este es el duelo número 11, cuando hoy vemos el forcejeo en el área, parecía falta, ¿verdad? Más bien contra el zaguero costarricense, aquí la tenemos. Entre dos jugadores, ¿verdad?, sujetado. Seguimos con el dato, Pronol, partido número 11, entre Costa Rica y Honduras en juegos eliminatorios, tres victorias para Costa Rica, cuatro empates, tres derrotas para la tricolor, 22 goles anotados para la selección de Costa Rica y 19 para el combinado hondureño, en el primer dato, Pronol, de este compromiso. No sé cómo vio falta de Kendall Waston, ahí el árbitro César Ramos, era Brian Acosta, la juega a Honduras, la tiene Békeles, por un costado, Albert Ellis, entre dos, la pared, no va a llegar Ellis, se la devolvía, pero muy fuerte, Alexander López. Cristian, ya viendo esa marca que le están haciendo a Kendall Waston, sería interesante si Kendall se sale un poquito del área y toma carrera que ya sea más evidente un agarronazo, porque si está parado ahí, en el propio corazón del área, va a ser muy difícil que el referee pueda ponerle solo atención a la marca que le están haciendo a él. Jogándola, Bolaños, Johnny Acosta, la pega de Zurda, la devuelve Brian Acosta, otra vez Johnny Acosta, y el otro Acosta, Brian, el de Honduras, Celso responde, la envía lejos, pica Marco Ureña, pica Marco Ureña, Figueroa, Adonis Escobar, tiene que levantar el esférico para Johnny Palacios, a besazo al medio, aquí viene la salida de Békeles, tanto de encima a Guzmán, jugándola para Acosta, la pasa mal, Brian Recupero, ¡Oh! ¡Busque a Oreña! ¡Ay, Lord Figueroa! Bien, Emilio Izaguirre, 20 minutos 20, marcador protecto la duradera, aquí en el estadio nacional, Costa Rica y Honduras, estamos cero por cero. Bien, Emilio Izaguirre, Alexander López, rechaza la atención, ya encargo del Pipo González. Ahí lo tienen a Emilio Izaguirre, así que, por ahora no llega el gol Hyundai, aquí en el estadio nacional, en esta penúltima fecha, eliminatoria, rumbo al Mundial de Rusia. Brian Békeles, busca al Bernal Elis, la pelota que pasa de largo, le señalan desvío a Brian Oviedo. He dicho, sea de paso, anunciaba unos zapatos más que particulares, con los que juega hoy, Oviedo aquí en el nacional. En el Békeles, termina el piso, falta, falta de Brian Oviedo. Tendrá otra oportunidad, la pelota quieta para Honduras, aquí está la acción. Mete el pie, lo derriba a Békeles. Y se viene el tiro libre para Honduras. Va a cobrar Emilio Izaguirre. Peligro para la CL. Emilio levanta el centro, Heilor por arriba. Lejándose la pelota. Espera la salida del equipo, rechaza ya de derecha, Alfredo Mejía de cabeza. Recupera a Maynor Figueroa. En Honduras con el esférico. El relevo de López, el cambio para Albert Ellis. Brian Acosta, pero sigue David Guzmán. Tapa bien Guzmán y Oviedo. El que rechaza por un costado. ¿Cómo se porta Óscar Ramírez, Gustavo? ¿Cómo se ve el técnico nacional en estos 22 minutos? Inquieto desde el primer minuto. Hablando mucho con Luis Marín y con Larrea, que es siempre el que está más al lado de él. Pero inquieto, más incluso que Jorge Luis Pinto. Waston buscando la oreña. Anticipa Jenny Palacios. Vuelve Guzmán, la pieza, el sí vamos. Celso Borges. Bolaños arranca. Bolaños va a llegar a empezar del intento, de la buena intención para buscarlo a Cristian Bolaños. Ahí viene el saque lateral. Ahí está Ramírez. Johnny Palacios, de derecha y por arriba. Pica el balón. Waston espera. Guzmán en el desvío de cabeza desde atrás de nuevo. Johnny Palacios. Tapa a Brian Ruiz. Brian para Oreña. Ureña. Tomaba el balón, no puede dejárselo. Y sale Emilio Izaguirre. El contacto para Rommel Kioto. Toca para Eddie Hernández. Primero Celso la tiene Brian. Tranquiliza. Toca Borges. Guzmán hacia atrás para Giancarlo. Bien, el pipo. David Guzmán. Levantándola. Ruiz, Celso, Agamboa. Quedó fuerte al servicio. Se disculpa de inmediato con su compañero Celso Borges. Ahí viene Alexander López. La presión en el medio. Ahí está Ruiz. Brian que pelea, que sigue, que le cometían falta, que se deja la pelota. Y que abre para Oviedo. Se viene la cele. Oviedo. Viene Brian. Lo busca a Breña. Lo deja pasar. La hizo bien. Le queda Celso. Y pica el mismo marco. Ureña en el área. Se viene la cele. Se viene la cele. Buscamos el gol. Lo deja para Celso. Porque se abre. Ureña pasa. Gamboa llega. Se viene el gol. El centro. El centro. Lo pegó por fuera Gamboa. Lo que dice el asistente. Pero llegó bien. Llegó bien Costa Rica. Es bueno decir a nombre de Colby. Amigos en 24 minutos. Sí, Javier. Como un jugador con Ureña hace ese tipo de pantallas. Está metido. Está concentrado. Tiene una gran confianza. El estadio la responde. Cuando Costa Rica presenta gracia futbolística, fantasía. Y una gran opción de llegada sobre la portería. Y es que la diferencia está en la velocidad que le metió al juego. Al pasabola. A la llegada. Y nadie esperaba Gamboa por esa parte derecha. Y casi, casi, casi tenemos la gran primera oportunidad después de 25 minutos. Viene el esférico. Arrobido que rechaza. Gaston que la pega lejos. Sale del área Donis Escoberno. Por ahora, en 25 minutos, ninguno de los arqueros ha sido exigido. Johnny Palacios. Balón para Alexander López. Devuelve con Brian Acosta. Hacia atrás para Maynor Figueroa. Abierto por izquierda, Emilio Iseguirre. Alfredo Mejía. De cabeza la sirven otra vez hacia atrás. Ahora Maynor Figueroa. Mejía con el balón. La tiene Johnny Palacios. La cruza para Albert Ellis. Eddie Hernández. Albert Ellis. Adelante del balón. Gaston responde. Y de nuevo en territorio catracho. Maynor Figueroa. Jugándola en corto. Costa Rica espera. En nuestro propio territorio. Para Rival. Que manda. El que reina de Weston. El rechazo le quedó Alfredo Mejía. Brian Acosta. López toca atrás. Empieza a triangular el esférico. El cuadro catracho. De nuevo Brian Acosta. Aquí está el contacto para Maynor Figueroa. Emilio Iseguirre pegado a la banda. Ruiz va por él. Emilio buscando el Rommel. Kioto roba. Celso quita. Celso y Borja se entrega por Aureña. Y su guerra cele. Pica Bolaños. Pica Bolaños. Él se reviso. Iba para él. En la barrida. Le pegó el esférico a Brian Acosta. Vuelve Alexander López. Eddie Hernández. Devuelve para Alexander López. El 10 catracho. Emilio Iseguirre. Incorporándose al ataque. Rommel Kioto. La marca de Gamboa. Se vino el centro. Fuera de juego. Se la dejaba Keylor. Ya no pasaba nada. Estaba en posición prohibida. Albert Ellis. Y se enoja Keylor porque ahí no se abrió rápido Oviedo para salir jugando pronto. Ya lo he visto ya en dos ocasiones. La intención de Keylor de jugar de inmediato y tiene que esperar el saque. Sí, porque le ha faltado esa chispa al jugador de Costa Rica de estar en la salida. Y eso es lo que hace, por ejemplo, un guardameta desde el cartel de Keylor. Que lógicamente automatiza ese tipo de movimientos de salida rápido. Matarrita está calentando. Me parece que Oviedo se golpeó. Por eso fue que no se abrió rápido. Matarrita calentando. Alienta Ronald Matarrita. ¿Cuándo viene Watson? A campo Catracho. Bolaños. Oviedo. Cristian devuelve. Brian va. Brian va. Brian va. Parecía una falta. El árbitro dice no. Hay que... Resentido, Brian Oviedo. Está mal, Oviedo. Está mal. Ahí le dice Luis Marín que aprieta el calentamiento con Matarrita. En un pase largo, Watson, la marca de Eddie Hernández. ¿Y qué le pasó a Taúl? Creo que fue en la jugada esta donde cabecea en fuera de juego Ellis. Ahí él me parece que... O pisó mal, no sé si ustedes tendrán la repetición, pero me parece que es ahí donde él se lesiona. Ahí está tirado en la cancha, ya lo va a atender el médico, pero hasta ahí llegó el partido para Oviedo. Bueno, tendrá que forzar un primer cambio de la Universidad de Hespenoamericana, Oscar Ramírez. Esas lesiones que han perseguido la carrera de Brian, ¿verdad? Un drama de no terminar para Brian Oviedo. Qué difícil, ¿eh? ¿Cuánto tiempo darle a Matarrita para meterlo? ¿Cuánto? ¿Cuánto tiempo darle en este calentamiento? Va a Salvatierra también a calentar. No, 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 tiene que ser casi inmediato por la necesidad que hay en el partido. Estuvo calentando un par de minutos, termina de calentar ahí en la cancha. Ahí está. No se pueden dar esas ventajas en un partido como este. Ahí está Brian Oviedo, todavía no hay indicación de cambio. Ahí está el doctor de la Selección Nacional. Como en la cintura, donde le están aplicando el spray, donde él tiene el golpe. Va a continuar Oviedo ahorita. Son tres los que calientan ya en Costa Rica. Salvatierra, Matarrita y también Ariel Rodríguez. Sí, Cristian, incluso Brian Oviedo le dice a Oscar Ramírez que lo aguante un poquitito, que él cree que sí puede continuar. Es la seña que le hace. Y también el macho aprovecha para hablar con Johnny Acosta. Ahí está la conversación de Ramírez con Johnny Acosta. Se van a reanudar las acciones. Dentro de lo que cabe, Tavo, se puede decir que la lesión es por un golpe, básicamente. Sí, correcto. Correcto, porque incluso ustedes vieron que se puso de pie, abandonó caminando. Ya va a reingresar el número 8 de Costa Rica. Sin embargo, sigue calentando Matarrita. Se van a reanudar las acciones. Ramírez le dice a Matarrita que apure el calentamiento igual. Navas cobra. Rechaza a Palacios. Viene ascenso. Otra vez Johnny Palacios. El contacto para Albert Ellis. Tomándole esférico, dejándola en el piso. Pogándola mal a Costa. Johnny. A pelota, vuelve a poder de Honduras. Johnny Acosta otra vez, mete la cabeza. Le queda a Díaz Hernández. Y lo buscan a Albert Ellis. Nos ataca a Honduras. Ellis, el centro, el área. Guzmán en el cabezazo. Aquí está Brian Oviedo que reingresó, que ya está otra vez en la cancha. Una gran acción de Ruiz. Borges que la pega largo. El rechazo es de Johnny Palacios. Pero está mal, Oviedo. Ahí se queda. No recuperó. Igual va a salir el 8. Bien, Ruiz. Camboa. La pelota por arriba. Falta, le señalan a Ureña. 30 minutos. Media hora de acción. El tiempo va a Credomatic. En esta primera etapa. Ahí estaba la acción de Ureña. Ya lo llaman a Matarrita para que se quite el peto de calentamiento. Sí, lo intentó, pero no pudo. Brian Oviedo. Y además tiene un jugador muy peligroso en ese costado. Como es Albert Ellis. Hay que estar al 100 para ese tipo de adversarios. Ya le dijeron a Costa que se recueste un poco sobre la izquierda. Tiene la pelota para Honduras. Johnny Palacios. Busca el servicio de Alexander López. Y se le fue la pelota. Se le fue la pelota, Albert Ellis. Saque de manos para la CL. Lateral McDonald's. Le va a cobrar Costa Rica. Ahí está Johnny Acosta. Le canta la encenda al Waston. La salida de Costa Rica. Waston de nuevo para Johnny. Y por ahora hemos estado exentos, lejanos a la emoción, a la emotividad. Con este 0 a 0 entre Costa Rica y Honduras. El Pipo. Acercándose al medio. Va tranquilo. Sale la marca de Roma. El Kioto. El contacto. Atrás para Kendall Waston. De nuevo Johnny Acosta. Recibe el balón. E insiste con Kendall. Waston para Giancarlo. En ofensiva, Bolaños y Ureña. Ahí está Marco. Toma la pelota. La pelota. Toma mal Marco Ureña. No, le salió la acción al atacante nacional. Están aguantando el cambio, Octavo, me parece. No entiendo por qué. Porque Oviedo no da señales de mucha recuperación. Pero bueno, ellos sabrán. Tiene contacto a medio territorio. El desvío de López. Le queda a Kendall Waston. Se viene a la CL. Va para Bolaños. Intento de Lujo. Atento en la marca. Brian Becqueles. 32 minutos a nombre de Colby. Partido por buscar el pase al Mundial definitivo de Costa Rica. Con mucha estrategia. Con mucho cálculo. A veces no es lo que a uno le gustaría. Pero hay que entender el fondo del juego. Lo que se está jugando. Costa Rica muy pendiente de Honduras. Manteniendo muy atado a su línea de cinco. En la custodia de los volantes centrales. Y muy pocas acciones realmente ofensivas en el juego. Con el tema de Oviedo a la orden del día. Que lo siguen esperando. Hay que recordar que Matarrita también viene de una recuperación. Y me parece que por ahí hace que no quieran gastarlo muchos minutos. Este detalle, amigos, se lo comentamos con el programa. Hola, años para Brian. Recibe Ruiz. Mete el pecho. Este árbitro no es tan preciso. Este árbitro no es tan preciso. César Ramos. Este árbitro no es de los principales en activos del fútbol mexicano. Pero sí para la CONCACAF. ESA cosa pasan. ESA cosa pasan. ESA cosa pasan. Una falta de Albert Ellis contra Brian Oviedo. Que finalmente se quedó en la cancha. En 33 minutos, Cristian, vamos con otro dato pronol. El duelo particular entre Óscar Ramírez y Jorge Luis Pinto. Este es el cuarto partido entre ellos. Un partido ganado para Óscar Ramírez. Dos empatados. Y no ha perdido el técnico nacional ante Jorge Luis Pinto. El primer duelo se presentó en la Copa Centroamericana 2017 allá en Panamá. Uno por uno terminó ese partido. El segundo duelo en territorio hondureño, también uno por uno, el 28 de marzo. Y el último victoria para Costa Rica en la Copa Oro 2017, el dato pronol. Atención, Alfredo Mejía, que arranca a la ofensiva. Se apoya en Rommel Kioto, la marca de Celso. Borges Kioto en el giro, saca uno más que el Gamboa, no hay falta. Recuperamos con el Pipo. En el Giancarlo. Cero a cero, no hay goles. No hay goles. Tiene el campeonato de Hyundai por ahora aquí en el estadio nacional. La toma Guzmán. La tiene Bolaños. En el medio, el cambio de Bolaños, es malo, terminó regalándola. Y arranca Romel Kioto, peligro, nos ataca Honduras, Kioto, de lejos y con una base en el arco, creo que ni el sábado lo que quiso hacer. Solo jugando PlayStation. Bueno, amigos, y a nombre de Tigo, Suecia 8 a 0 a Lucemburgo, Bielorrusia 1 a 3, pierde con Holanda en el hemisferio de la UEFA allá en Europa, Bulgaria cayó con Francia 0 a 1, jugando local en Sofía, Suiza 5 a 2 sobre Hungría, igual de Costa Rica el 14 de noviembre en Amistad. La información, Tigo, de la eliminatoria europea, 35 minutos, se viene Gamboa, camino al ataque, Gamboa para Brian Ruiz, el capitán, jugando a la Brian, tapa Alfredo Mejía, le queda Alexander López, en corto para Albert Dely, para la marca Brian Oviedo, hay falta que señalaba César Ramos, tiro libre para la selección de Honduras. A falta de Brian Ruiz, aquí está la acción. Javier, con ese tema de Oviedo, claramente es saber cuidar los cambios, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, pensamos que pasa por ese lado también, lo que acotaban bien, atención. Disparó, Keylor, Navas arriba, tapa, en un disparo de media distancia, va, intentó, la pegó, Rommel Kioto. Este peligroso jugador hondureño, que hace un gran corte, se acomoda y saca un muy buen remate. Repetición, Monge. Dale viaje con Monge, y la gran acción por parte de Keylor Navas, que es el primer guardameta exigido en el juego, en 36 minutos, y ha respondido a lo grande, cuando Honduras va a preparar el saque. Entra al córner, tiro de esquina para Honduras. Va a cobrar, en punta derecha, el cuadro catracho, Alexander López. Será el encargado. Y al otro lado, Donés Escobar calienta brazos, ¿verdad? Porque no le ha llegado a nada, en 37 minutos. López para el tiro de esquina. Levanta el centro, rechaza, Brian Ruiz. Complementa a Cristian Bolaños. Alfredo Matías, que la pega horrible. Le va al balón, pero de la cancha. Pinto, que llama la calma. El nacional y la algarabía del público, que aparece y desaparece. Ráfagas cortas. Aquí viene Giancarlo. El contacto para el gigante que está el guastón. Cerca del medio, Freinet. Y entrega para Johnny Acosta. Hay un detalle, Javier, los compañeros no buscan Oviedo. No, lo están evitando, perdón que me le adelante, Javier, pero lo están evitando por eso. Y él no se ve en condición. Brian viene, Brian viene. Vamos al ataque, Ruiz. Tarda mucho. La roba Alfredo Mejía. Hinta Honduras. Mejía, por un costado, Celso, la marca. Perdón, vean lo que él no recupera, Gerardo. Sí, está mal Oviedo, definitivamente. No sé por qué no lo sacan, él no recupera. Vuelve Alexander López, el que está ahí en la marca, es que anda el guasto. Hasta ahora llegó Oviedo. Le deja en la pelota. A Rommel, Kioto, el centro, el rechazo de Johnny Acosta. Y su mele que cambió Jorge Luis Pinto a Kioto. De perfil para atacar precisamente a Brian. Con su mejor hombre. Así es. Sí, la lectura inmediata. O sea, está tratando de aprovechar por la circunstancia. Abreña, como un llanero sanitario, acompaña ahora a Boloño. Abreña, ya fue el dos míos, la mayón de Inglaterra. Dama, ya, Méñez. Si esa pelota pasaba. Creo que ratifica el hecho que... No tiene la seguridad de que Matarrita hay que darle esos minutos. Y es por eso asuman ese riesgo. EL TEMA ES QUE MATARRITO VIENE RECUPERANDO SE TAMBÉN DINIENDO LESIÓN HA JUGADO MUY POCO CRISTO MUY POCO MINUTO HASTA HACE UNA SEMANA QUE VOLVIÓ ES POR AHÍ PODÍA VENIR EL TEMA VIENE HONDURAS LAS VIENE JOHNNY PALACIOS ENTREGA PARA BRYAN BÉCLEZ HOLA AÑOS CERCA EDY ARNÁNDEZ VOLVIÓN QUE ESÁN DEL VOLVIÓN DEL RECIBE VUELVE CON BÉCLEZ ROMEL QUIOTO EL QUE PICA EN ESE COSTADO IRÁ POR EL OVIEDO VIENE EL CENTRÓ DEL VÍA BRYAN OVIEDO LA DEJÁ EN EL CORNER TIRÓ DE ESQUINA TOTALMENTE FORZADO EL MOVIMIENTO DE BRYAN OVIEDO MUCHO ESFUERZO MUCHO SACRIFICIO PERO PUEDE SER PEOR LO QUE LE PUEDA ESTAR SUCEDIENDO EL MUCHACHO Y CREO QUE VAN A ESPERAR IGUAL HASTA EL FINAL DEL PRIMER TIEMPO VENDRA EL CORNER TIRÓ DE ESQUINA PARA LOS CATRACHOS ALLÁ VA TRANQUILO A COBRAR ALEXANDER LÓPEZ HONDURA METE A 4 EN EL ÁREA UREÑA SE QUEDA EN EL MEDIO ESPERANDO LA POSILIDAD DE CONTRAGOLPE SE VIENE EL CENTRO PASADO Tiene POR ELLA MAINOR FIGUEROA A MARCA DEL A LOS PASADORES Y DEJA SALIR EL BALÓN SON 40 MINUTOS MARCADOR PROTECTO LA DURUGUERA COSTA RICA, CERO HONDURAS TAMBIÉN CERO Gerardo, además del juego lento que ya resaltamos de Costa Rica, la falta de profundidad, hay que tomar en cuenta que el equipo hondureño se armó también en el medio campo que está ganando los rebotes, son las segundas bolas, tanto de rebotes de ellos como rebotes de nuestra defensa. Y ahí es donde no ha permitido que Costa Rica pueda generar más fútbol. Además, lo que hablábamos, atención. La intentó Viedo con Bolaño, rechaza Palacio. Y no hemos sido finos en el traslado de la pregunta. Sí, sí, hemos sido imprecisos, exactamente, esos factores se han unido y es el resultado del partido que estamos viendo hasta el minuto casi 41. Subieron a Viedo, ahora está Washington por ese lado. Sí, definitivamente quiere esperar hasta el minuto 45, Ramírez. Eddie Hernández, peligro en el área, al servicio quedó lejos de Kioto, revienta Kindle. Ureña, de cabeza, la gana, Brian Acosta, Emilio Izeguirre, metiéndose al ataque, levanta al centro, que va pasado. Escapando sobre el terreno de juego. Y es que si Matarrita no estuviera bien, ¿cabiera un salvatierra a la izquierda? También, eso estaba pensando, precisamente yo creo que por eso lo sacaron a calentar después de Matarrita. Pero yo a lo que voy, Everardo... Bueno, está Ronnie Wallace. Sí, pero entendiendo, cualquier jugador que esté en la suplencia tiene que estar apto para jugar. Desde el minuto 1 hasta el minuto, faltando 2 minutos para que termine el partido. Le cobra el saque de puerto de la Universidad Fidelitas. Espera Maynor Figueroa. Ruiz en el desvío. Tiene Rommel, Kioto. 2 contra él. Celso, intenta Kioto en el giro. Terminó perdiéndole el esférico. Ahí está Kioto pidiendo ayuda, colaboración, que se acerque. Vamos a los minutos finales. Ha estado lejos el gol Hyundai, aquí en el Nacional. Kioto volvió a la izquierda ahora y él es en la derecha, en el ataque del equipo hondureño. Johnny Acosta, en zona baja. Giancarlo González, tiene el pipo, el paseo al largo, el cabezazo. Emaynor Figueroa, Emilia Izeguirre. Figueroa, revienta de zurda. Y espera Johnny Acosta, la baja con el pecho, la pone al piso. En la derecha, engancha ante la marca de Eddie Hernández. Sigue Johnny. Jalón al medio, tapa Alfredo Mejía. La pelea González, vuelve Borges, la tiene Celso. Mejía contra él. Recupera Honduras. Bien Alfredo. Dejando la palabra en Acosta. Por ahora, un partido opaco aquí en el Nacional. Arranca Kioto, arranca Kioto. Todo el centro pasado. Viedo al córner. Lo regaña Kioto, lo redice, estaba solo. Él vira naciendo, tira a la esquina para Honduras. Obviamente hay tensión, mientras se mantenga un resultado apretado, cerrado. ¿Cómo este 0 a 0? Lo regaña y después lo apoyó, ¿verdad? Parte de las cosas que suceden al calor del momento en la cancha. Cuando va a preparar Alex López, se saque a la esquina. Alexander López para el córner. La pega mal. Saque de puerta. La pegó con curva hacia adentro. Regalándonos el saque de puerta. Ahí va de vuelta, Alexander López. Juega Celso. Vamos con Oviedo. Viene Brian. La pide ureña, la pide ureña, la pide ureña. Se reinicia. Un largo. A manos de Escobero. Eso nos ha faltado, porque si tenemos buena salida por los costados, el equipo es capaz de elaborar un fútbol más profundo, más preciso que no se ha dado por lo que sucede ahí en el costado. Sí, sobre todo aprovechar las diagonales y la velocidad de ureña, que indudablemente le saca ventaja a cualquiera de los dos centrales hondureños. Alfredo Mejía, son 44 minutos. Hoy podemos clasificar ya de forma oficial al campeonato mundial de Rusia. Que estará aquí en Teletica Canal 7, en la señal de Canal 7 y de T.D.Más a mitad del próximo año. Bolaños termina en el piso. Hay una falta. Falta da vivienda contra Cristian Bolaños. Y vendrá la oportunidad para la CL. La oportunidad de ir al área. Vamos a ver si allá va Kendall. Ya sobre el filo, este primer tiempo, también el Pipo González, Celso Borges. Brian Ruiz. El estadio se ilumina de esperanza también con esta chance. Tiro libre gol para Costa Rica. Ahí está Boston. El más alto. Un minuto. El más imponente en las alturas. El más peligroso por alturas. Olaño va a cobrar 45 minutos de juego. E.N. Cristian. Olaño, levanta el balón, la de Villa Ureña. Oris Escobar. Ollá vale Férico. El arquero lo deja en el córner. Tiro de esquina para la serie. Una prolongación que se fue cerrando con el cabezazo de Ureña que la tocó. Y el guardameta con la llegada de Celso. Tiene que exorlarse. Se viene. El tiro de esquina. Se la sacó a Schobert. Aquí desde la intimidad del área el condureño. Espera que llega el volante del descanso. Se viene el central de Villa Ureña. 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 Falta. Que le vuelven a sellar a la gente de Washington. Ahora las ha pitado en contra de Washington. No a favor a pesar de la guerra que se desata siempre con la presencia del defensor nacional en el área. Tiende a parecer la lluvia. Ahí está. Por el abrazo a Brian Beckles. La sanción a Kendall Washington. Estamos ya en 46 minutos. Ven a cobrar Donis Escobar. Levanta el esférico. Y atención. Pinta el árbitro. No va más. Esto fue. Esto fue todo en la etapa inicial. Aquí en el estadio nacional en La Sabana. Por ahora no hay goles. Costa Rica y Honduras estamos. Cero por cero. Anderetica Deportes una pausa. Y en breve estaremos de regreso con los principales detalles. Este primer tiempo. Con Everardo y Javier Delgado. El dato de ese 81% de pases en zona defensiva nos lo brindó Jorge Lobo de la Universidad de Costa Rica. Cristian. Gracias Jorge. El abrazo del grupo. Podemos estar a 45 minutos del Mundial. La noticia sigue Brian Oviedo. Se mantiene la formación nacional. No hay cambios para el complemento. Por ahora sí está la eliminatoria. Con México, Costa Rica y Estados Unidos adentro. Panamá sigue en zona de repechaje por el gol de diferencia. Con este empate. Por el tema del gol de diferencia. Vamos por el complemento. De nuevo el cronómetro en cero. Moverá las L. Algo está señalando el árbitro ahí por el arco de Donis Scober. Sí, es que están terminando de reparar una cámara de esas que están pegadas a la net. Y justamente por eso no se inicia el encuentro. Lo está señalando ya al cuarto referee. El señor César Ramos. Al parecer ya se logró. Se había incluso hasta una escalera ahí detrás del arco de Donis Scober. Amigos, que se venga Rusia en esta etapa complementaria. Marco Ureña, Celso Borja frente al esférico. El árbitro chequea el cronómetro. Va a arrancar el complemento. Ese vive aquí en Teletica Canal 7. Y atención, pita el árbitro. Vamos al fútbol. Arranca la etapa complementaria. Costa Rica y Honduras estamos cero por cero. Olaños para arriba Ruiz en el cabezazo. Le queda a Donis Scober. Y casi todo el banquillo. Gustavo está calentando ya la celda. Sí, correcto. Y sin variantes, ¿verdad? Ni en Honduras ni en Costa Rica, como bien lo decías. Y ahí sigue entonces el número ocho, Tico Obviado. Celso levanta, rechaza a Honduras. Alfredo Mejía. Jogándola para Maynor Figueroa. Y con lluvia, Cristian. El agua que aparece, poca, pero aparece. Aquí está Cristian Gamboa. Brusa la plata frente al área. Hengel Weston. De nuevo para Giancarlo, el Pipo González. Johnny Acosta en zona baja. El juego en San Pedro Sula. Terminó uno a uno. Aquel que se disputó en marzo en el Francisco Morazén. Flota en las alturas. El rechazo. Mejía presiona. Celso falta. Falta de Celso, Borges. Cristian, en un partido donde se crearon ocasiones de gol. Verdad, Costa Rica, principalmente en el primer tiempo. Pero le costó llegar a gol. Hasta que apareció Weston para el tanto del empate en ese juego allá en San Pedro Sula. Esa es la acción. Está lesionado el jugador hondureño número ocho. Es el hombre que está lesionado, Alfredo Mejía. Vendido en el césped. Ya recupera ya Alfredo Mejía. Vendrá el tiro libre para Honduras. A cobrar su arquero Donis Escobar. Suplente eterno de Noel Valladares. Ahora estelar en la selección de Honduras. La plata en las alturas. Sube Eddie Hernández. El rechazo le queda a Cristian Gamboa. En el medio, Emilio Iseguirre. Recupera, toca para Maynor Figueroa. La tiene Johnny Palacios en la saga Catracha. Para Brian Beckelis. En corto para Brian Acosta. Venga para Alexander López. Levanta el servicio. Albert Ellis arranca. Peligro, peligro. Llega al área. El desmío. Oportuno de Brian Oviedo para enviar la pelota del córner. Tiro de esquina. Una jugada donde Watson se adelantó y se quedó rezagado. Ahí cuando iba Álvar Ellis y el corte de Oviedo, el hombre que esperábamos. Alguna novedad que se mantiene en la formación de Costa Rica para esa etapa complementaria. Se viene el córner. Tiro de esquina. Movistar. Será para Honduras. López va a cobrar. Levanta el centro. El rechazo de Pipo. Había falta una carga de Albert Ellis. Lo que señala el silbatero César Ramos. Cristian calienta toda la suplencia de la selección hondureña que deja a Félix Crisanto, Alas Vargas, Eber Alvarado, Román Castillo, Cristian Altamirano, Michael Chirinos, Sergio Peña, Ricardo Canales, Oliver Morazán y Carlos Sánchez. Ahí viene el tiro libre después de una discusión ahí de Edi Hernández. El problema fue que Keylor al adelantar el balón se la pegó por la espalda a Cristian a Edi Hernández. Entonces él le estaba dando las explicaciones del caso. Viene Giovanni Acosta. Costa Rica con el esférico. Viene Johnny tranquilo en zona baja. Levanta el balón para Gamboa. La puso muy arriba. Hay que decir, Eberardo, el partido ha estado cerrado, pero creo que lejos de la tensión. Sí, es un partido donde Costa Rica neutraliza a Honduras, pero siempre lo pone tenso a uno. Hace cero a cero. Y una de las cosas que Costa Rica poco juega es por el centro. Ante la presencia de los dos volantes de recuperación, Catrachos. Tiene el balón para Gamboa. Tiene Celso. Borges, lo ve a Marco Ureña, que arranca bien. Ureña, fuera de juego. Fuera de juego. Banderas arriba de Marvin Torrentera. Y sale Honduras. Presiona en la marca Celso. También Brian Ruiz. La tiene Maynor Figueroa. Jugándola medio territorio. Ahí está Rommel Kioto. Kioto para Emilio Iseguirre. Toca en el medio. Va hacia atrás. El contacto para Brian Acosta. Espera bien, Giancarlo. La gana. Alfredo Mejía roba y peligro. La tiene Honduras en el ataque. La buscan a Kioto. Rommel frente al área. Calenta el blasto. Traba a tiempo, insiste Alexander López. Honduras siempre ataque. Guzmán. Oviedo rechaza por arriba. Celso en el cabezazo. Vuelve a Honduras. Con la pelota. Aquí está Emilio Iseguirre. Arranca en punta izquierda. Contra el Brian Ruiz. Sigue Emilio. Va entre dos. Gamboa en el desvío. Queda en pies de Kioto. De nuevo Alfredo Mejía. Primero cinco minutos de esta etapa complementaria. Alexander López. La prensa al piso. Va contra el Guzmán. También roba David Guzmán. David hacia atrás. Se apoya. Terminó pegándola en Albert Ellis. Cambia poco para no decir nada. Con respecto a lo que vimos en la etapa inicial. Sí, sí. Y la parte que resalta de Berardo del control que tiene Costa Rica sobre Honduras es un intercambio. Ese intercambio quiere decir que tampoco Costa Rica está llevando la voz cantante, sino que se está preocupando más por que Honduras no crezca. Mucha imprecisión en los dos equipos. Usted ve que de un pronto a otro pierde el balón Costa Rica, lo gana Honduras, lo vuelve a perder Honduras, lo gana Costa Rica. Y en esa imprecisión y sobre todo, sobre todo en el medio campo. Y no ha empezado también, Javier, las individualidades, ¿verdad? Salvo Kioto, que es el que ya lo vimos lo que hizo en el primer tiempo, generando más peligro. Y aquí al remate, una gran acción del guardameta Keylor Navas. Y las pocas oportunidades o intenciones que ha tenido Marco Ureña, pero que no le han servido balones aptos para él. Por ahí en la costa para Honduras. Servicio filtrado al área. Ahí está Keylor Navas. Dejándose la pelota, buscando la Celso de inmediato. Vamos en la salida. Yere Borges. Borges lo presiona, le quitaron el balón, peligro. EDI HERNÁNDEZ, tiró por fuera. Se precipita para dicha de Costa Rica, el atacante hondureño, EDI HERNÁNDEZ. No tenía socios ahí, Celso, en esa jugada cerca, los tenía al frente. Y al final la presión del equipo hondureño ocasionó este pequeño lío cuando perdía la pelota nuestro número 5, Celso Borges. Jogándola Celso Guzmán. Cerca de la media cancha, el cambio para Oviedo. Muy forzado el servicio. Tocó apenas de cabeza. Escapándose al saque de puerta para la selección de Honduras. Ahí lo tienen a Brian Oviedo. Parecía en algún momento en la etapa inicial iba a salir, finalmente se queda. Donis Escobr. A cobrar por el cuadro Catracho. Levanta el balón, EDI HERNÁNDEZ en el desvío. Recupera a Johnny Acosta. Tiene Johnny de derecha. Ahora arriba para Brian Ruiz. Es vía de cabeza, Ureña, que no llega. Primero Maynard Figueroa. De nuevo Brian Acosta. El cambio para Albert Eribe. Intentó el contacto. Acosta desde atrás. Johnny. Y Celso para David. Guzmán que arranca y se viene la selección. Sigue David Guzmán. Falta de Brian Acosta. Y nos ganamos un tiro libre. Vivimos como de recibir menudo. Poquitas cosas a ver si nos alcanza la oportunidad de ir al área, de sumar gente. A ver si esta puede ser la buena. Ahí está la falta de vivienda. Como decía Javier, ¿cuánto logra en algún momento hacer algo diferente Kendall? Que no se vaya tan adentro. Porque todos, claro, el foco de Honduras es básicamente dos sobre él. Y que aprovechemos con otro. El público se contagia para este tiro libre. En ocho minutos de la segunda parte. Tiro libre Walmart. Ahora Costa Rica. Bolaños va a cobrar. Por supuesto, Waston. Celso Ruiz. Fácilo González. Cerca, Marquio Ureño. Buscamos el gol. Bolaños por arriba. Ruiz, cabezazo hacia atrás. Estamos fuera de juego. El árbitro no se percata. Ahora sí ve la bandera arriba. Y señala la posición prohibida del capitán Brian Ruiz. Hemos inquietado realmente poco a Donis Escobar para no decir que nada. Aquí está la acción. Y el fuera de juego del capitán. Va a cobrar Donis Escobar. Igual hay que decir que con el empate estaríamos clasificando a la Copa del Mundo. Escobar por arriba. El día Hernández la gana bien el Pipo. Rechaza a Celso. El cabezazo de Maynor Figueroa. Brian Acosta la regala. Bolaños la tiene. Viene la cele. Juega Christian. Abre por un costado. Brian Oviedo contra Bekeles. Saca la marca. Toca en corto. Ureña acompaña. Y Ureña regala. Sale Honduras. Llegamos a 10 minutos. 10 del segundo tiempo. Tiempo. Tiempo al rechazo. Emilio Izaguirre en algún momento coincidieron en el Celtic. Y eso de Marco Ureña es precisamente la imprecisión que hemos estado hablando y se refleja a lo largo del partido. Esa decisión es la que nos ha faltado para tratar de poder hilvanar más jugadas en ofensiva. Se mantiene este gigantesco 0 a 0. Se mantiene este gigantesco 0 a 0. Ha estado lejísimos del gol Hyundai aquí en el estadio nacional por parte de ambos de Honduras y de Costa Rica. Colando de imprecisión. Le da el regalo del pico. La lluvia. Continúa. El saque lateral para los catarachos. Edi Hernández. La estrella en Ruiz. Pegó en el brazo. Tierra libre para la selección hondureña. Va a cobrar Emilio Izaguirre. Alfredo Mejía en la media cancha. López devuelve. Mejía va a peligro. Ataca a Honduras. El contacto para Romel Kioto. Enfrentándolo a Gamboa Kioto. De nuevo atrás la individual de López. La aparición de Izaguirre. Emilio para el centro. Rechazo a Brian Oviedo. Busqueando a Brian Acosta. Roba bien Bolaños. Pero la pega lejos. Muy lejos. A pesar del intento de la corrida del pique de Marco Ureña. De nuevo. Ahora arriba se ha disputado el esférico. Gastón la tiene. En el ACL. Necesitamos un poco más. Un poco más de fútbol. Un poco más de llegada. De buscar el gol. Ahora cerrar. Con broche de oro. La tarde del sábado de clasificar la Copa del Mundo. ¿Hay alguna vista hacia el banquillo octavo? ¿Posibilidad de variante? No. Todavía no. Todavía no. Calientan. Pero nada más. Viene. El rechazo de Pekeles. Pegándola horrible por un costado. Bueno, y en la información activo. Andorra perdió con Portugal 0 a 2. Bosnia-Herzegovina 3 a 4 cayó con Bélgica. Chipre perdió 1 a 2 con Grecia. Allá no UEFA. Gibraltar derrotado 0 a 6 por Estonia. Y en el centro. Dorises. Como él se le quedaba la pelota. Al arquero hondureño. Van a buscar la salida con Emilio Izaguirre. La tiene Honduras. Ese juega mucho aquí en el Nacional. La plata va a romper el Kioto. Primero el Pipo. Barre Kioto. El balón será para Nacele en el saque de puerta. Viene a cobrar Keylor Navas Gamboa. Dejándola en Giancarlo. El Pipo para Guzmán. David hacia atrás con Keylor. Y Navas para Kendall Watson. Cae la tarde en la sabana. Johnny Acosta. Acercándose a medio territorio. Bolaños recibe. Devuelve para Johnny Acosta. Marco Ureña. Acompaña la ofensiva. Y falta. El golpe a la rodilla. Cerca de esas ranos. Infracción. La falta de Brian Bekeles. Y en este partido tan cerrado. De pocas ilmanaciones y claridad de los equipos. Las jugadas a balón parado son vitales. Y ahí Costa Rica vuelve a sumar. Bolaños. El protagonista para lanzar. Y los que esperamos que puedan resolver. Ya buscan posición entre los blancos del nivel. Ese venga el gol Hyundai. El centro al área. ¡Guastón! Donis. Ureña tiró. Ureña. 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 Solo por los últimos tres goles. No digo nada más. Hay días que no, ¿verdad? Hay días que sí. Así es el fútbol. Ahí cuando en esa jugada. A balón parado. Que termina rechazando al hondureño. Repetición, monje. Y le queda para perfilar. Se tiene tiempo. Difícilmente le va a quedar otra. Con mejor opción que esta. Yo me iba levantando el asiento. Pero vamos de nuevo al ataque. Viene Bolaños. La deja para Oviedo. Se viene el gol. Se viene el gol. El centro. Para el Calarco. Parece despertar Costa Rica. Despertar el equipo. En estos 14 minutos del complemento. Un buen cambio de ritmo. La entrada Oviedo en el costado. Y escúchale, estábio. Y es que en un minuto. Costa Rica logra lo que no había podido hacer en 59. Totalizando lo que se jugó en la primera parte. Cuando aquí vemos el excelente servicio de Bolaños. Como Washington buscaba. Increíble. Sí, pero ¿cómo pasa también? Sí, sí, sí. Hay que estar ahí también. Si es parte del juego. ¿Cómo se le fue a esta Marcureña en 15 minutos? Cero a cero aquí en el Nacional. La pelota en las alturas. Jorge de cabeza. Rechaza Brian Acosta. Alfredo Mejía. Toma el esférico. Juega de derecha. Levanta el balón. Peligro. Eddie Hernández está metido en el área. Eddie hacia atrás. Guzmán revienta el córner. Bueno, a nombre de Colby, Costa Rica que tuvo un despertar con dos acciones de penetración. Cuando vemos esta llegada de Honduras muy peligrosa hacia Eddie Hernández. La reacción de la defensa. Ojo. En el córner rechaza Celso. Ahí queda Marcureña. Va entre dos. Falta de marco. Tiro libre para Honduras. Y queda lesionado Brian Acosta. Que han dado tocado, Octavo. En un partido para complementar al hombre de Colby. Donde esperamos de Costa Rica movimientos como los que logró generar una jugada de balón parado. Luego otra jugada elaborada para llegar al territorio hondureño. Ahora hay que volver otra vez a reagruparnos. A tener vigilancia extrema. En ese tiro libre. La gente pide a Colindres, Gerardo. Sí, es de esperar, ¿verdad? Tiro libre, Walmart. Y sube la voz de la afición cada vez más, cuidando a Daniel Colindres. El libro para la CL. Puede ser Emilio Izaguirre. Puede ser Acosta. Viene Brian Acosta de derecha el disparo. Keylor Navas. Busca la salida con Brian. Se le fue a Ruiz. Vuelven los catrachos. Brian Acosta. Preparado para el saque lateral. Dejará que sea Brian Bekeles. Cuando sigue el grito del público. Cuiden a Colindres. Rechaza Bolaños. De nuevo Honduras con el saque de manos. Vuelve para el cobro. Brian Bekeles. Lateral derecho de esta selección. Catracha. Daniel Colindres, cuyo padre es hondureño. Y Honduras sí prepara cambio. Viene Brian. Arranca el capitán. La marca de Alfredo Bekeles. Brena Ruiz. Y se apoya en Guzmán. Y tocamos por un costado. Brian Oviedo. Se puede venir el centro. Se puede venir el centro. Oviedo la individual. Oviedo y el centro. Pasado. Detrás del arco. El intento de Costa Rica. Lo que sí muestra Oviedo es que se ha recuperado, Javier. Sí, sí, sí. Muy bien. Estas pasadas que ha hecho, muy buenas. Lástima este último centro. Pero se ve que le puede sacar ventaja a Bekeles. Tirándose la larga al espacio. Y tratando sí de mejorar esa parte del toque final para el centro. Compañeros, en 18 minutos vamos a repasar un nuevo dato. El capitán para Alemania en el 2006 fue Luis Antonio Marín. Y el capitán para Brasil 2014, Brian Ruiz. Que podría repetir en esta, como está el partido, clasificación a la Copa del Mundo de Rusia 2018. Cuando se viene el centro Peña en la selección hondureña. El hombre que se está preparando, Sergio Peña, número 16. En la selección de Honduras. Y Bekeles cometiendo falta otra vez. Tiro libre para Costa Rica. Va a cobrar David Guzmán. La tiene Giancarlo. El pipa en el medio, jugándola para Celso. Giancarlo con Johnny Acosta. El contacto para Kendall Weston. Paseo de la pelota. En medio campo cuando estamos en 20 minutos. Marcador. Protecto la duradera aquí en el Estadio Nacional. Costa Rica y Honduras seguimos 0 por 0. Canboa recupera. Venía desde atrás. Paseo de la pelota. A la salida con Kendall Weston. De nuevo para Brian Oviedo. Cerca del medio. Ureña espera a la barrida. Y Johnny Palacios. Y aquí está Alexander López. El que anticipa es Oviedo. Vuelve el esférico a poder. Vuelve el esférico a Javier Catracho. Alfredo Mejía no pudo venir desde atrás. Minor Figueroa. Rommel Kioto. Va contra la Canboa. Pica Kioto. Levanta el centro. Cabezazo. Gol de Honduras. Un balde de agua fría. Un balde de agua fría en 20 minutos. Gol Hyundai de Eddie Hernández. Se impuso. Y tenemos que cambiar mucho y revertir mucho. Si queremos que hoy sea una fiesta. Por ahora, por ahora no. Perdemos. 0 a 1, Bernardo. Se le fue a Canboa, ¿verdad? Para meter el centro del catracho. Y luego Eddie Hernández. Ahí en el área. En esta jugada de Rommel Kioto. Que mete muy bien el centro. La posición que llega a ganar Eddie Hernández. Para meter un sartero, cabezazo, pegado al palo. Que deja sin chance al guardameta aquí en los nábales. Sí, Bernardo. Aunque nos duela es un golazo. Un golazo por cómo Kioto reta a Canboa, velocidad, el centro. Y para eso precisamente estaba Eddie Hernández en el partido desde el principio. Para buscar una opción a su mejor cualidad, que es el cabezazo ahí en el centro del área. Anticipa su marca. Y bueno, ya esta historia puede tomar otro rumbo. Ahora sí, la obligación de Costa Rica obviamente es cambiar el chip que nos había presentado a lo largo de este partido. Costa Rica 0, Honduras 1. Las indicaciones de que apreten calentamiento es para Venegas y para Colindres. A revertir la historia. Bien, Alfredo Mejía. ¿Cómo se ha equivocado con los pases de Carlos? Ahí está el pipo. Por arriba ahora la gana. Ahí va Colindres y Venegas los dos de una vez. Serían los dos cambios. En la CL. Falta y muy fuerte de Emilio Izaguirre. Se enoja Gamboa. Lo empuja. Interviene el árbitro. Se mete en dos. Iba a sacarle la amarilla al jugador hondureño, pero Gamboa me parece que hizo algo innecesario. Totalmente innecesario, Octavo, y se hipotecó. En esa jugada, cuando ya el árbitro venía con la amarilla, Cristian Gamboa queda para la sentencia, Javier. Sí, sí, sí. Hay que saber manejar las emociones. Michael Umaña le habla. Ahí lo tranquiliza porque ya el árbitro venía con la amarilla para el jugador hondureño y ahora se la tendrá que sacar también al tico. En una falta fuerte, el detalle es que ahora esto le sirve a Honduras. Por supuesto, por supuesto, y lo va a provocar más Honduras. Y ahí se va a quedar el catrache. Se calman los ánimos. Aquí está la acción, la falta fuertísima. Decíamos que fueron compañeros en Escocia. El golpe fuerte, Bolaños se enoja, reacciona. Y empuja a Izaguirre. Ahí está la amarilla que ya se la presentan entonces a Izaguirre. De momento, solo a él. Y ahora el árbitro va a buscar al costarricense. Y ahí efectivamente también se la presenta entonces a Gamboa. Amarilla para Gamboa, amarilla para Emilio Izaguirre. Ahí está la acción. Sí, con el codo va al golpe. Me va a llamar a los capitanes. Ahora quiere hablar solo con los capitanes para tranquilizar un poco el juego. Ay, Norfigueroa y Brian Ruiz. Y el primero que vendrá de cambio es Johan Venegas. Vienen los dos juntos. Vendrá Venegas y Colindres en los cambios de la Universidad Hispanoamericana. River, el tiro libre para Costa Rica. Hay que cambiar la historia. Estamos abajo en el marcador. Y esto no nos dejaría celebrar la clasificación. Va a cobrar Bolaños. Viene Cristian. Reparado Bolaños. Levanta al centro. Guasto la busca por arriba. Parecía en empujar. El rechazo termine en poder de Alexander López. Viene para Albert Ellis. Adelanta el balón. Sigue Ellis. Guzmán contra él. Ellis insiste. Atrás, espera. Y rechaza a Brian Oviedo. 25 minutos de juego. Así está la eliminatoria con la victoria parcial de Honduras. Cuando vemos la tabla habría que verlo de Venegas por Marco Ureña. Bueno, porque ahora Costa Rica tendría que enfrentarse a un equipo más reforzado defensivamente. Jogándola Jenny Palacios. Acosta devuelve. Y lo de Colindres eventualmente podría ser por Bolaños. Tenemos 20 minutos por delante para intentar sacar la victoria. Un juego difícil, opaco, áspero. Aquí vienen las variantes, compañeros. El número 2 es Colindres. Y el 7 es Cristian Bolaños, como lo decía Bernardo, el hombre que se va. Se va Bolaños para que ingrese Colindres. El primero de los dos cambios que presenta Costa Rica. Y ahora también, una vez que salga Bolaños, se anuncia el de Venegas. Se va a ir el número 21, que es Marco Ureña. Marcos Ureña se va con el 21 para que ingrese Johan Venegas. Los cambios de la Universidad Hispanoamericana. Ahí está Daniel Colindres y con el 11, Johan Venegas. Viene Kendall Watson. Cabezazo, Oviedo responde por arriba. La devuelve Honduras, cubre Oviedo. Saque de manos para la CL. Nos metimos, Cristian, en el escenario que uno nunca desea. En el mafeo, ¿eh? Cuando viene... La primera acción de Colindres, rechaza Figueroa. Eddie Hernández, raspa de cabeza. Por ella, Keylor Navas. El arquero nacional, que saca lejos. Va a la pelota de Aria. Aria, aquí está Donis Escobar. Veinte minutos por delante. Para mostrar a otra Costa Rica. En el cabezazo de Eddie Hernández, la pelota de nuevo para Keylor. A salida de Giancarlo. En el pipo, Kendall Watson. Jugándola para Giancarlo, el pipo González. Honduras prepara cambios también, Cristian. Y creo que la gente se tiene que meter más, pero a favor de la selección, ¿verdad? Este es el momento, probablemente, en la eliminatoria que más lo ocupa. Cristian Altamirano es el que se está preparando en Honduras. Viene Giancarlo. En el medio, cuando la hacía atrás, para Johnny Acosta. Al público, no le gusta, quiere ver la pelota en la ofensiva. Guzmán recibe, Guzmán la regala. Alfredo Mejía, a la Honduras. Entrega para Alexander López. Abre con Albert Ellis López. La marca de dos. Llega Guzmán, quita el esférico. Y aparece Daniel Colindres. Y arranca y va. Camino al ataque. Colindres sigue. Colindres la va. Venegas pica. Esta falta. La verdad, la ventaja. Roba a Honduras. Sigue peleándola. Venegas. Falta. Infracción de Jocan Venegas. En 28 minutos vamos a repasar el último dato pronol. Y cómo va a quedar la última fecha de esta hexagonal, Honduras. El próximo martes recibirá a la selección de México, Panamá. En el estadio Rommel Fernández recibirá Costa Rica. Y Estados Unidos viajará a Trinidad y Tobago para cerrar esta hexagonal. Próximo martes, 10 de octubre, en el dato pronol. Ronda Igualas en Costa Rica. Será la última de las variantes. Viene Eddie Hernández. El golpe de cabeza. Y Costa Rica ahora que tendrá que apurar cuando recordamos el centro de Kioto. Y cómo Hernández, a boca de arco, de cabeza, terminó metiendo el gol Hyundai. Así la cabeceó, así la metió. Así nos meten problemas, son duros. Y uno podría pensar de que ya está sobrando un hombre en la línea defensiva. Así es, Javier, hay que ver si se anima. A ver si se pasa a línea de cuatro, a ver si se pone un hombre más en medio campo, porque ya refrescamos el ataque. Pero la elaboración del equipo no está. Levanta para Colindres, rechazo de Brian Beckenness. Llegamos a 30 minutos de juego. El tiempo va a Credomatic. Viene Colindres, el centro, el rechazo de Maynor Figueroa. A pelota al medio de Hernández. Alfredo Mejía, revienta hasta una defensiva nacional. Ahí viene, buscándole a Keylor. Navas para Kendall Waston. Kendall a ras del césped de Ville. Colindres la tiene Brian Oviedo. Levanta el centro. Muy pasado. Se esfuma la ocasión para la CL. Y Honduras que está sacando un resultado de oro puro. Para depender de sí mismo. Vamos a cobrar el saque de puerto, Universidad Fidelitas, Donis Escobar. Levanta el balón. Allá va el cabezazo de Celso. Rechaza a Gamboa. Eliándola, Brian Ruiz no puede con Acosta. Emilio Izaguirre, balón al medio. El rechazo, el rechazo de Celso. Devolvieron a Ronnie al calentamiento grupal. Le arrepintió Óscar Ramírez. Saque de manos McDonald's. Que va a cobrar Honduras con Emilio Izaguirre. Por ahora, no era la tarde que queríamos ni que esperábamos. Pues estamos quedando atragantados aquí en el Nacional. Y de momento está costando producir fútbol ante el equipo Catracho. Peleando a la Venega. Llega Brian Ruiz. El capitán la deja con Colindres. Colindres va. Colindres la tiene. Colindres con Oviedo. Le pegó la prota en el tacón. Pedían una falta. Vuelve Colindres. Dejándose el esférico. Peleando el balón. Le cometen falta. Tiro libre para la Sele. Entró metido. Ariel Colindres. Y tiro libre. A ver si por esta puede ser. Va de nuevo a Ronald. Y le va a tocar a David Guzmán. Y empieza. Ahí viene el tiro libre para la Sele. Guzmán va a cobrar. Tenemos que llegar al empate. Viene David Guzmán. Levanta al centro. Fuera. Nadie logra hacer contacto con la pelota. 32 minutos de partido. Y viene Wallace. Ojo, ojo. Porque acosta ahí. Si acaso lo volvió a ver, me parece, sobre Izaguirre. Pero Izaguirre inteligentemente se tira. Sí lo tocó. Sí lo tocó. No sé la intensidad, pero sí lo tocó. Pero claro, Izaguirre se tira ahí para tratar de hacer tiempo. Pero sí hubo contacto. Ahí viene la variante de Costa Rica. Entonces, Ronnie Wallace. Es el hombre que va a ingresar Ronnie Wallace. Y el que se va es Johnny Acosta. Y también se va a producir cambio en la selección de Honduras. Con el número 16 se viene Sergio Peña. El cambio de la universidad hispanoamericana. El cambio de la universidad hispanoamericana. Abarrido de Camboa. Alexander López. López. El globo al área. Giancarlo de cabeza. Goodman que la pega de derecha. La devuelve a Maynor Figueroa. Celso buscando a la Brian. Aán Ruiz. No hay falta. Odijo el árbitro. Ahí Figueroa busca el baño. Sí, porque quedó lesionado un jugador hondureño. Bueno, ya se recupera. Bueno, y lo que dice Christian. Esas faltas innecesarias dan pie para que los jugadores se queden un ratito ahí en el terreno de juego mientras se da la variante. Sí, que es lo que espera Honduras. Compañeros, pero interesante lo que hace Pinto. Le pide a sus jugadores que se levanten, que jueguen rápido. Con eso va a jugar Honduras. Viene la protalaria. Keylor. Dejándose el esférico. En el contacto para Christian Gamboa. En la salida para Costa Rica. Gamboa. Rechaza. Maynor Figueroa. El pipo. Una, dos veces. La regaló también Brian Acosta. Alfredo Mejía. Atrás el balón para Emilio Seguirre. Es urda. Giancarlo la devuelve de cabeza. Y va Guzmán. Insiste Brian. 35 minutos. Falta la amarilla para Brian Acosta. Ahí está la amarilla para el jugador Catracho. El número seis en la selección de Honduras. Brian Acosta Ramos. Un partido en 70 minutos, queridos compañeros, a nombre de Colby, donde Costa Rica necesita producir su mejor juego que no lo ha conseguido. Que aparezcan jugadores que todavía no están a la espera, como Brian Ruiz, que son vitales, o Celso Borges. Y la posibilidad de llegarle a Colindres. Colindres intentó la individual, no lo logran. Contra Brian Beckels. Vieron duros. Ahí vienen los catrachos. Alexander López. El cambio para Albert Ellis. Metido por derecha. Aguanta la marca. Sigue Ellis. Toca mal. Le aprovecha Kendall Watson. Rony Wallace. La salida para la sele. Vamos con Celso. Borges y el pase largo. Colindres arranca. De barrida. Johnny Palacios. Información Tigo. Alemania 2 a 1 en el Mundial. Los 17 los ganó hoy. Brasil le despachó por el mismo marcador a España. Información Tigo. Irán 3 a 1 sobre Guinea que están en el grupo de Costa Rica. Rechazo frente al área. Mequilla de cabeza. Viene Emilio Izaguirre. Revienta. La pelota toma altura. La búsqueda Rodney. También Rommel Kioto. Parecía jugada peligrosa. Dice no, vuelve Wallace. Gamboa peleándola. Gamboa la tiene. Kioto contra él. Le robaron la pelota. Le queda a Eddie Hernández. Y se viene Honduras al ataque. Levanta al área. Peligro, peligro. Llega Kioto. Cerca de línea final. Gamboa a la marca. Kioto que se esconde en la esquina. Haciendo el juego que le sirve a Honduras. Mete el pie Gamboa. Y que ha sido el jugador del partido. Kioto. Sí, sí, por supuesto. Por supuesto. Creo que Kioto ha manejado muy bien su sector. Ha puesto en problemas. Ha sido punzante. En esta ocasión muy inteligente susteniendo el balón y provocando ganarse esos segundos que pueden ser vitales para las aspiraciones hondureñas. Abandona con el número 10, Alexander López. Cambio, Universidad Hispana Americana. Abandona con el número 10, Alexander López. Se ingresa con el número 16, como les decíamos, el jugador Sergio Peña. El cambio en Honduras. Ahora todos se tirarán, todos se lesionarán. Con el tiempo van a jugar. Honduras está jugando demasiado con este resultado. El jugador Sergio Peña, el cambio de la Universidad Hispana Americana. El jugador Sergio Peña, el cambio de la Universidad Hispana Americana. Keylor Navas se atrapa. Va a venir la salida. Navas de derecha. Buscando a la Johan Venegas. Abaja con el pecho. Le queda Daniel Colindres. De nuevo para la Johan Venegas. Vamos al ataque. La cruza a Brian. No hay falta, dice el árbitro. No hay falta. Dijo José S. Ramos. Recupera a Johan. La tiene Rodney. De nuevo Venegas. Bocamos al de Félico. David Lumán atrás. El cambio abierto para Celso Borges. Llega Cristian Gamboa. Gamboa de nuevo para Celso Borges. Para el centro. Tapa Emilio Izaaguirre. Para el lateral Cristian Gamboa. La deja en el área. Se la roban a Celso Borges. Se eleva la frustración en este momento. Pasan los minutos. Estamos abajo en el marcador. Información de nuestro compañero Cristian Sandoval de Teletica Radio. Desde el 7 de septiembre del 2012. Cuando perdimos 0 a 2 contra México. No hemos vuelto a perder. Han pasado 13 juegos eliminatorios sin conocer la derrota aquí. Viene Giancarlo. Washington en medio territorio. Gendall. Levanta frente al área. Levanta frente al área. Rechaza a Maynard Figueroa. Gendall Hernández. Del vía. Vuelve Giancarlo. Recuperamos con el Pipo. Un gol. Lo deja en el Mundial. La derrota. La derrota. Aunque es improbable por un tema de goles. Pero oficialmente no nos clasificaría. Viene Guzmán. Celso. Pierde el balón. Y Rommel Kioto. La juega en medio. Tapo de nuevo David Guzmán. Celso Borges. Celso Borges. El centro al área. Rechaza Johnny Palacios. Insiste Borges. Viene Rodney Wallace. Celso para el centro. Levanta el Ferry. Col. La búsqueda Colindres. Frente a un costado del área. Juega Trasca. Un rayo en Oviedo. Tres esperan al centro. Y en Oviedo. Prefiere ir atrás. Son 40 minutos. Otra vez Colindres. 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 El centro. Rechaza Figueroa. Marcador. Protecto la duradera aquí en el nacional. Costa Rica cero. Honduras uno. Cristian Gamboa. La pelota para Guzmán. La tiene Brian. La tiene Ruiz. Iba para Colindres. El rechazo de Honduras. Viene buscándola Sergio Peña. Contra él, Guzmán. Cubre el cataracho. La pelota nuestra de Costa Rica. Vuelve por ella. David Guzmán. Giancarlo. Cristian Gamboa. Línea central. Levanta con Borges. Celso. Baja el balón. Roba y seguir. El rechazo de Honduras. El rechazo de Honduras. El rechazo de Honduras. Alfredo Mejía. Romel Kioto. Quita la marca de Johan Venegas. Sigue Kioto. Intenta con Hernández. Llega Rodney Wallace. Pero la regala. Y Kioto de nuevo con el esférico. Y a Kioto con lo que ha trabajado no se le dio la gasolina. No. Va ruida fuerte de Brian Oviedo. Y va venir la tarjeta amarilla para Oviedo en Costa Rica. Y se vendrá el segundo cambio en la selección hondureña. Reporta credenciales con el número nueve. Román Castillo. Sería el segundo cambio de Jorge Luis Pinto. Pero aquí está la repetición monje. Rubilio. Rubilio Castillo. De mismas características de Kioto y de Ellis. Seguramente el sacrificado va a ser Eddie Hernández. Para meterle un poquito más de velocidad a los espacios que está dejando Costa Rica en su zona defensiva. Javier, y a pesar de todo, Honduras no ha sufrido, ¿verdad? No. No, 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 no. Porque ha estado bien posesionado, bien marcado en las líneas. A Costa Rica le ha costado mucho el tránsito. El que más genera es Colindres. Y hay que reconocerle que entra con esta presión y se activa inmediatamente. Sí, lo que pasa es que ya toma al equipo hondureño más replegado, Everardo. Y hasta esta altura el partido le está saliendo perfecto a Honduras. Sí, perfecto. Y en el caso de Colindres tampoco hay contra socios, ¿verdad? Sí. Hoy no ha sido un día de Celso, no ha sido un día de Brian. 43 minutos. Sí, pero el desencanto, Everardo, es por lo mostrado por Costa Rica. Honduras hizo su partido, hizo lo que tenía que hacer. Aprovechó su momento. Lo está haciendo en este momento el manejo del partido. Pero a Costa Rica le faltó mucho desde el principio. Le dejó el partido y luego ya no pudo reaccionar, ¿verdad? Tenemos muchas eliminatorias de no perder tantos puntos en casa. El empate con Panamá, el empate con México. Hoy estamos perdiendo con Honduras. Hoy falta la vivienda. Contra Rommel Kioto. Y la variante que ya les decíamos, el número 9, es el hombre que va a ingresar el número 9 en la selección Catracha, Román Castillo. Y se va el número... El 17, sí, gracias. El 17, sí, gracias. Albert Ellis. Estaba trasladando aquí a la zona de la entrevista. Es el cambio de la Universidad Hispanoamericana. En Honduras, que todavía tiene chance de un cambio más. Nos acercamos a los 45 minutos de juego. Viene Alfredo Mejía, el disparo. ¡Keylor! Atrapa. Kendall Waston aparece arriba. Va de delantero Waston. Balón por arriba, el cabezazo. Figueroa para Donis Escobero. 45 minutos de juego. Hoy estuvimos lejísimos del buen fútbol, lejísimos del ataque. David Guzmán. El central área, Rodney. El arquero había señalado falta, además, de Kendall Waston. Y ahí se quedará el hondureño. Seis minutos más. Esa es la reposición, compañeros. Seis minutos de tiempo. Seis minutos. Se enoja Amado Guevara. Reclama al cuarto árbitro de los hondureños. El mismo Pinto baile, grita al cuarto réfer y también mexicano, el señor Eric Miranda. Seguimos abajo en el marcador. Costa Rica 0, Honduras 1. Y Pinto mandó a alguien ahí, para que se comiera la bronca de estar reclamando. Expulsado Amado. Expulsado Amado Guevara. Y se mete a la cancha. Y no se sale, ¿ah? Y no se sale de la cancha. Están haciendo su juego. Por supuesto. Eso ya era casi que dirigido lo del lobo. Ahí tratan de sacarlo. Ahí dice el lobo que sí. Pero bueno, ya se ganan unos minutitos. Ya eso está vale el ingreso. Amarilla para Donis Escobar. Amado Guevara sigue sin salir. Ahí está Amado Guevara sigue en la zona del banquillo hondureño. Obviamente todo es a propósito. Escobar va a cobrar. Ya se ganaron dos minutos. Es que el lobo no se ha ido. El lobo no se ha ido. A pega Escobar. A besazo de Giancarlo. En exelso. Brian Ruiz. Aquí en el capitán. Falta contra Brian. Tiro libre para Costa Rica. Todos arriba. Buscar el cabezazo. Coloca David Guzmán. Aquí está la falta. Un gol. Nos mete en el mundial. El hondureño no guarda ninguna distancia. Viene Guzmán. Levanta al centro. ¿Qué entra? El cabezazo. Donis Escobar. Escober. Escober. Atrapa. El arquero Catracho. Iba a ser su tiempo. Igual ya fue amonestado. Escober. Viene buscando la acción ofensiva para Castillo. El vio de la cele. El vio de la cele. Balón hacia atrás para David Guzmán. 48 minutos. Guzmán. Por arriba la pone. Viene Guastos de cabeza. De nuevo. Donis Escobar. Están listo el número 11 en la selección de Honduras para ingresar Cristian Altamirano. Ahí harán más tiempo. Honduras que recibirá a México. Nosotros iremos a Panamá. Y ahí está también el número 5 que es Ever Alvarado. Y lo que es la vida. Hemos estado tan cerca del Mundial. Y vamos a tener que esperar hasta el último partido. Y de visita. Nos quedamos con el 99 y resto por ciento. Y con eso hemos vivido. 99-9. Viero libre para Honduras. Otro jugador tendido. Es Castillo. Alvaro Rubílio Castillo. Va a cobrar Brian Bekeles. Levanta el servicio buscando a Rommel Kioto. Recibe el balón fuera de la cancha. Y luego la revienta lateral para la sele. Llevamos ya 4 en la reposición. Faltan 2. Cristian Gamboa. Balonazo por arriba. Rechazo de Honduras con Eddie Hernández. Celso la devuelve. Brian con Rondey Wallace. En el Rondey. De nuevo para Brian. La hizo bien. El capitán engancha. El capitán va. El capitán aparece. Brian en el centro. Brian en el centro. Cabezazo. El Mundial. 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 Así lo grita el país. 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 Allá vamos Rusia Allá vamos Rusia Gol Hyundai Tenía que aparecer un gigante Tenía que aparecer un gigante Rusia 2018 para Costa Rica Vaya grito del Nacional El de todo el país Cuando más se sufría Cuando parecía llegar el final Cuando Honduras celebraba Cuando perdía el tiempo Y vino el más grande El más alto El gigante Para imponer su estatura Para llenarse la boca de gol Como cada uno en el Nacional Como cada uno en Costa Rica Señores Estamos clasificando Al Mundial de Rusia 2018 Bernardo Cuanta emoción Cristian Me ha costado volver al micrófono Lo hace Brian Se fajó Lo esperábamos Esperábamos algo de Brian Y surgió la figura Del que uno espera Metro 95 Allá en San Pedro Sula Aquí Con ese cabezazo Y ha sido de locura De locura como Como lo hemos vivido Ustedes lo pueden ver Como lo festeja En esta jugada Extraordinaria del capitán Everardo Uno que la cima Y el otro que la meta Agregue de valor El centro de Brian Es con derecha Y Waston se la gana Y Waston se la gana a tres hombres En el corazón del área Ahí está Cabezazo certero Imposible para cualquier arquero De golazo Así es Costa Rica Estrucia 2018 Como nos costó el partido Javier Pero esto es La respuesta De grandes jugadores Hay partidos Que son así Fuegos Horribles Trabados Apareció el capitán Se metió Lanzó El centro de derecha Al hombre de Colby Y apareció Kendall Para llenar de alegría A todo el país Y en el caso de Honduras Pégale una frenada espectacular Y la desazón De 96 minutos Queda de lado Con esta alegría Esta explosión Del estadio A nuestro alrededor Todo el mundo Todo el mundo Aficionado Periodista Levantó las manos En señal de victoria Un final Hay que decir Que Kedron Está atendido Algún golpe Reclama de un hondureño Así se celebra Señores Estamos en Rusia Y qué manera Cristiano Aquí con el cabezazo Del gigante Kendall Y un espalgo Que es un completo Hervidero Bueno Cuando parecía Que no íbamos a celebrar Y parece escrito En un libreto De llevarnos Al límite Del sufrimiento Casi de la amargura Para revertirlo En esta alegría Espectacular Para clasificar Cristiano Y hay que ser sincero Contra este rival Que como se nos atascan Eliminatorias Cuántas veces Hemos venido A vivir partidos Contra Honduras Y de pronto Sale como una pared Hoy Y nos estamos salvando En el cierre Con esta gran jugada El capitán Brian Ruiz Con centro de derecha Histórico Mostrando toda la persona Con la ley A gallas Que tiene Si hay tarjeta amarilla Para Kendall Sí Por quitarse la camisa Bueno Ni siquiera Se ha reanudado El juego Como gritamos El gol Como lo celebramos Apareció el capitán Cuando más lo necesitábamos Y ejerció La supremacía Gigante Pegalaria Estamos clasificando El mundial Terreno de las acciones Señores Un mundial Que viviremos En Teletica En Televisor De Costa Rica En Canal 7 Y T.O.D.Más Para tener todos los juegos Para tener a la C.O.D.Más Para tener todo Lo que usted quiera Vivir desde Rusia Con Costa Rica incluida Vaya preparándose En la señal De Canal 7 En la señal De T.O.D.Más Estamos En el mundial Pinta el árbitro No vamos Clasificamos Clasificamos Vaya fiesta Ha llegado el final Y Costa Rica Clasifica la copa Del mundial de Rusia Así se ilumina El cielo en la sabana Así se grita En el nacional En un triunfo En un pase En una clasificación Dedicada a tantos Que han sufrido Esta semana En el país Esta la gran figura Se apostaba Por su altura Y nos falló Y nos falló Waston Quedará marcado Por siempre Adelante La parte baja Óscar 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 Felicidades Óscar Ahora sí se puede decir Tranquilidad Sí Muy duro Muy duro Difícil Y bueno Aunque no fue un buen partido Fútbolísticamente Pero al final La emoción Se da Un momento apropiado ¿Verdad? No importaba cómo A veces Sí Era un partido Difícil Siempre Són difícil Fútbolístico Y bueno Se trató de ser Equilibrado Pero tal vez Fútbolísticamente No Gracias Bueno Vamos a ir aquí A la cancha Los jugadores de Honduras Molestos Bravos Todavía no abandonan La cancha Lo mismo que El cuarteto Arbitral Aquí está Kendall Waston Celebrando Con Bolaños Se le hizo aquí